Nos encontramos con uno de los productores a nivel internacional y orgullo de nuestro país, el señor Jaime Jiménez Pons, quien ha realizado una larga trayectoria en el séptimo arte. Platíquenos aquí por la Sierra Taromara, por Chihuahua, de visita haciendo esta maravillosa película, Cartas Helena, señor. Pues estamos muy contentos, estamos aquí en Divisadero, contemplando un panorama extraordinario. Si quieres panear la cámara para que la gente lo vea, sería maravilloso. Sí, estamos observando y estamos viendo, bueno, pues con una producción muy completa, señor Jaime. ¿Y por qué escoger Chihuahua para esta película tan hermosa? Esta es una historia de Barajas Llorente, que describe la situación de los viejos olvidados en la sierra. Sí, señor. Y también la historia de los niños que se quedan aquí, porque las personas a partir de los 15 años se emigran a los Estados Unidos para buscar el sueño americano que la mayoría de las veces no se realiza. Entonces es la historia de cinco parejas de viejos y dos niños que llevan a cabo un idilio maravilloso. Sí, señor. A la edad de 12, 13 años, que cuando empiezas a sentir todas esas emociones hermosas. Sí, señor. Sí, sí, está bien, está bien. Sí. Los inicios del amor. Claro. Pero el amor no carnal, sino el amor puro, el amor tierno, tierno. Limpio. De eso se trata la película. Y vamos a estar aquí en Chihuahua filmando durante casi treinta y tantos días. ¿Cómo ha sido el trato que han encontrado de la gente de Chihuahua? Magnífico, magnífico. La gente es muy cordial, muy afectuosa y los tarahumaras son gente muy linda, caray. ¿El gobierno apoyando? Desde luego. ¿Cuáles son las producciones más importantes de su vida? ¿Qué considera algo por decir, mencionar algo? Bueno, lo que pasa es que las producciones dan resultado o no dan resultado, pero mira, hice una película que se llamó Mary, Mary, Bloody Mary. Ah, ok. Costosa y lo que tú quieras. Y no tuvo tanto éxito como otra que se llamó Aguandaranapu. Ah, ok. Que fue una película mexicana de un costo bastante moderado, modesto, por decirlo así. Y he hecho películas muy exitosas que han resultado muy taquilleras, pero son películas que las hice por complacer en aquella época, Emilio Azcarga, películas del santo. Ah, ok. Entonces, esas fueron un gran negocio, pero en fin, te digo, las películas... Y que es una joya del cine, ¿no? De nuestro cine. Pues mira, son películas que yo me divertí mucho haciéndolas. Claro. Pero no es lo que a mí me gusta. A mí me gusta como esta película, Cartas de Elena, que lleva un mensaje muy bonito. Y sobre todo ahorita que estamos viviendo tiempos violentos, ¿verdad, señor? Hay que... Sí, fíjate que la intención es esa precisamente, que se le quite el tache que tiene Chihuahua de ser un estado violento. Claro. Estamos procurando dar otra imagen, darle otra cara a Chihuahua. Otro giro. Bueno, señor, pues invita a la gente que una vez que esta producción quede, ¿para cuándo podrían esperar la gente esta sorpresa? Queremos invitarlos a que nos vean en las pantallas o que compren los videos, pero no piratas. Claro. Van a disfrutar mucho con toda la familia esta película. Estaremos saliendo a las pantallas de los cines a partir de mediados del otoño a finales, posiblemente de octubre, finales de octubre o noviembre. Bueno, finalmente mándenle un saludo a su familia que está en México, señor. Que acá está muy bien usted. A mi mujer, a mi hija, a mis hijos, a los que están en Estados Unidos, a los que están en Canadá, a mi hijo que está en Alemania. A todos ellos un beso, un abrazo muy fuerte. Y a mis nietas hermosas que están en México, en Miami y en Toronto. Un besote. Y a mi nietito más chiquito también. Desde la hermosa Sierra Taromara. Desde la hermosa Sierra Taromara. Gracias, Dios lo bendiga. Para La Razón en Línea, Armando Chávez.